Y a muchas madres en el trópico de Cochabamba, queremos pedir a nuestros hermanos dirigentes de las seis federaciones de cocaleros del trópico y también queremos pedir a nuestros hermanos alcaldes y a nuestros hermanos y hermanas autoridades que dejen de atacar a la policía en el trópico. Ahora, lo que hay que cuidar toditos es la salud. Les pido, por favor, no atacar a policías. Queremos que policías vuelvan al chapare para que se puedan abrir los bancos que pagan nuestros bonos. Sin policía no hay control y sin control no hay bonos. Hermanos dirigentes, ahora no es para estar con peleas, pues ahora es cuarentena para cuidar la salud de todos.